Envuélvete con la singularidad de la Laurisilva. Sorpréndete con un patrimonio oculto que late. Transita por huellas arqueológicas de nuestro pasado. Descubre una despensa de tesoros agroalimentarios. Rodéate de vida rural y de una etnografía muy presente. El Festival Tegeste Biofest es una invitación a sentirte parte de la Reserva de la Biosfera de Anaga. Más de 30 actividades diferentes te están esperando. Del 29 de octubre al 2 de noviembre acércate a este rincón de la isla de Tenerife y sumérgete en una naturaleza y ruralidad sin límites. Más información sobre la programación e inscripciones en biofest-medioanaga.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.